Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita y compartas estos videos. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti Virgo, esta semana te dicen los ángeles que todos los sueños que tienes se van a hacer realidad. Se van a cumplir al final de esta semana algunos de los sueños más importantes o de los que has estado trabajando o los que sean más necesarios en tu vida que se lleven a cabo. Te dice San Miguel Arcángel que le hables, que le ores, lo veneres. Él va a ser tu ángel protector a lo largo de esta semana. En el amor, querido Virgo, te dice el universo que viene ese nuevo romance, viene esa nueva oportunidad para que te des cuenta que no todo es malo en el amor. Es esa oportunidad que te brinda el universo para que dejes de cometer los errores que siempre cometes en las relaciones pasadas. Hoy es una nueva oportunidad. Si ya estás en una relación de matrimonio compartiendo tu vida con alguien, con esa persona amada a la que tú elegiste, te dice el universo, ha llegado el momento de guardar silencio. Ya no discutas, analiza qué es lo que tú estás dispuesto a dar en la relación y qué estás dispuesto a recibir en la relación. También es algo bien importante. Lo que tú quieres que se dé en la relación es porque tú puedes y tienes para darlo. Estoy hablando en la cuestión amor, comprensión, tolerancia y respeto para la persona con la que estás compartiendo tu vida. Principalmente para que las cosas se vayan tranquilizando y empiecen a fluir de una mejor manera. Si te encuentras soltero o soltera, te dice el universo que no te preocupes. Estás tomando el control de tus emociones. Estás tomando nuevamente ese control que te caracteriza de ser una persona que sabe hacia dónde va y sabes tomar buenas decisiones. Entonces, este control que tú estás tomando es porque después de la relación que tuviste, te quedaste muy dañada, muy dañado emocionalmente de los nervios, de toda esa intensidad, de toda esa tristeza y amargura. Entonces, hoy estás controlando nuevamente tus emociones y tu vida. En la prosperidad te dice el universo, signo de Virgo, que es una semana maravillosa. Tienes la estrella de tu lado, la estrella de la prosperidad, la estrella de David. En tu negocio van a estar llegando clientes nuevos. Por eso es importante que limpies tu lugar de trabajo, que limpies ese negocio, lo perfumes, lo aromatices con esencia de coco o de vainilla. Me puedes contactar si vives en el Distrito Federal. Yo te puedo preparar esas esencias consagradas desde la energía de lanza de luz para que tu negocio sea de éxito y de prosperidad. Si estás en un lugar trabajando para alguien, ten cuidado esta semana porque te pueden estar haciendo una propuesta nueva de trabajo, de cambiarte a algún lugar. No te recomiendo que lo hagas. Te lo están pintando de una manera maravillosa, de éxito, pero no es así. Es un lugar que apenas va a comenzar. Es una empresa que apenas empieza a colarse en el medio empresarial. Entonces no te dejes llevar por el canto de las sirenas en el lugar en donde te encuentras. Es un muy buen trabajo que te está dando una solvencia económica estable. Al final de la semana ten mucho cuidado con esas energías negativas, con esa irritación, porque entonces te puede llevar a tomar decisiones equivocadas o empezar a tener conflictos con tus compañeros en el trabajo. Recuerda muy bien esto al final de la semana. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti desde la energía de lanza de luz. Te invito a que comentes qué ha pasado en tu vida a partir de que escuchaste este maravilloso horóscopo. Si has seguido las sugerencias que se te han dado, cómo te han funcionado. Y bueno, recuerda que soy Uriel y te saludo desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.